Te quiero decir algo, tú eres recontra fuerte y buena, en algún momento he podido competir contra ti y los combatientes necesitamos de ti. Esto es guerra, Jimé, ayer Alejandra Baigorria fue a conducir esto de guerra. Ahí está, y estuvo ahí, ahí con la chata. ¿Tú crees que se me la no? No, porque Alejandra Baigorria no tiene miedo a nada. No, escúchame, lo que me sí me sorprendió es que ahí como que estuvo a par con Macarena, o sea, le dio su apoyo, dijo que sí, competía bien. Es que escúchame, la enemiga de tu enemiga es tu mejor amiga. Ah, es verdad, porque se enfrenta con Olegria, pues. Se enfrenta con Olegria, claro. Vamos a ver qué pasó. Vamos a verlo, vamos a verlo. Alejandra Baigorria sorprendió a ser presentada como la conductora invitada en EG. Lo estamos dando cuenta que la señorita... ¡Oye, no está Katia! ¡Ah, mira! ¡Hay un espacio bien grande! No está Katia, pero tranquila, porque hemos tenido un refuerzo para que nos acompañe y lo destruya también verbalmente. ¿Cómo? Así que con ustedes quiero presentar, qué bonita tenerla acá, ahora como conductora, ¡Alejandra Baigorria! ¡Alejandra, bienvenida a tu casa! ¡Alejandra! Compatiente de corazón para defender los intereses de Rojo y Verde. ¡Oye, que se va a armar acá! ¡Se va a poner bonito, se va a poner bonito, pero luego esto... ¡Me alegro tanto ahora que Renzo se encuentra solo en la conducción! No, ¿cómo que solo? Bueno, no hay un apoyo, pero como... ¡Uy, ya para qué dijiste eso! ¿Para qué dijiste eso? Mira, Chacita, yo te voy a decir una cosita. Si no está Katia aquí para defender, estoy yo. Porque a ti te encanta pelear. Y créeme que a mí también. Yo te digo una cosa. Antes la veíamos Ollana como conductora y estaba como combatiente. Y claro, ya nomás no digas nada, quédate calladita. Pero acá, ahora tú... Para eso la trajimos a Alejandra Begorga, por favor. ¡Al cuello, directo! ¡Al cuello! A ver, a ver. Mira, yo no sé. A ver, a ver. ¿Tú has venido a pelear conmigo? ¿Que yo soy una santa paloma? Es lo que digo. Hoy ya estamos de tú a tú. ¿Qué te parece, Johanna? Ahí está. Me da terror. No, asústate. Me da pánico. Me da miedo. ¿Te estás achicando? ¿Te estás achicando más? Me da miedo. No te achicen, no te achicen. Obvio, no perdí la oportunidad. De alguna manera tengo que venir a defender a mis combatientes. Así que, Katia, puedes quedarte donde estés un poquito más de tiempo. Para evitar habladurías, hasta se quitó el anillo de compromiso para dejar en claro que apoyaba totalmente a los combatientes. Ale, no solamente Johanna. Últimamente Zahid ha estado muy reclamó. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Muy habladón. Pero... ¡Nichi! ¡Nichi! Reclamó. No quieras enemistar a la pareja del año. No te preocupes. Aquí no hay pareja. ¡Joder! ¡Tarín es guerrero y yo voy a hacer la conducción! ¡Ojo, ojo! ¡Ah, bueno, sí! Bienvenida, amorcito. Me dice... ¡Ojo que Michelle no sé qué tiene conmigo, que a cada rato me quiere dar, que me quiere dar! ¿Qué? ¡Ojo, amorcita con Michelle! ¡Espera! ¡No, espera, espera, espera! ¡Perdón, perdón! Amor, hoy día lo siento mucho, pero soy combatiente, tú eres guerrero, así que atente a las consecuencias. Ahí está, que si no hay clara... Vos se casas con nadie, ¿ah? Es más, aquí estoy con mi manido de compromiso, pero hoy soy... ¡No! ¡No, no! ¡Se va a quitar! ¡No, no! ¡Se lo quitó! 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 ¡Ya estoy! ¡Guárdelo, guárdelo! ¡Ya estoy! ¡Édelo, guárdelo, guárdelo! ¡No, porque acá no hay preferencias! ¡Aquí no hay preferencias! ¡Aquí soy combatiente y he venido a defender a mis combatientes porque tú me los tratas muy mal! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver eso! No, no dije eso soltera, dije que me voy a sacar en el nido para que haya imparcialidad, para que no digan que porque Zahid es mi novio. No, yo soy combatiente y hasta barra le echo a Matías. ¿Te has sentido cómoda entonces? ¿Te has sentido cómoda? ¿Qué te ha hecho apoyar a tu equipo? Necesito más competencia para pelear más. Solamente voy a decir algo, porque la Bechi es mi hermana y la amo, pero Zahid está molesto, porque estoy talentando a Matías, quiero que lo sepan. La rubia no, si a mí la no. Al estar frente a frente, Joana Sanmiguel. Sabemos que Joana pues tiene carácter, es imponente, pero sabemos que tú tampoco... Pero yo también tengo carácter, también soy imponente y tampoco me caigo. El ambiente estuvo tenso, pero bastante prometido ahora. Ambas conductoras lo dejan todo por sus equipos. ¡Ay, Sergio, yo no puedo trabajar con usted! ¡Chata, concéntrate! Yo tampoco. Pero, Joanita, si no puedes trabajar, te pueden cambiar. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Claro, si no le gusta y no puede trabajar, puede venir otra persona. Sí, a mí me encanta, yo me siento como pez en el agua, la verdad. Obviamente que en la parte de conducción hay que agarrarle el hilo nada más, porque ya pues estoy, no soy como competidora, sino como conductora, pero a mí me encanta, me encanta regresar a casa, me encanta sobre todo estar por el lado de los combatientes y poder tener la voz, ¿no? Contra todo pronóstico, Alejandra Baigorri alentó en vivo a Macarena Vey. ¡Maca, ven, venga un ratito, porfa! ¡Maca, ven! Te quiero decir algo. Tú eres recontra fuerte y buena, en algún momento he podido competir contra ti y los combatientes necesitamos de ti. Yo confío en ti al 100%, conozco tu fuerza, tu perseverancia. No eres de mucho hablar, pero de ejecutar. ¡Vamos, tú puedes! ¡Métele el cuerpo! ¡Este es así, es choque! Si necesitan motivación, luego del programa la pueden hacer. Estoy segura, estoy segura que la vas a revolcar. Yo he competido contra Macarena y sé lo fuerte que es, muy fuerte. Entonces, ¡vamos! ¡Tú puedes! Destacó su desempeño como competidora y asegura que con la práctica le hará que hablar en los duelos contra Onelia. Es que Macarena es una excelente competidora y estoy segura que es superior a Onelia y le puede ganar. Solamente que siento que está un poco nerviosa, como que todavía no se siente, o sea, no se la cree. Ahí está, no se la cree. Pero en el momento que se la crea, olvídate. Y yo creo que necesita a alguien así que la respalde y que esté acá. Y si tengo que ser yo, pues con muchas ganas, porque en verdad, con tal de que ganen a los combatientes, olvídate. Yo creo que ahorita los combatientes la necesitan, la necesitan y bastante. Macarena agradeció sus palabras. Ambas han revelado no tener ningún tema personal que aclarar. Súper agradecida por el aliento, de verdad. Claramente hemos competido bastante tiempo juntas y todo, entonces, de hecho, también ella es una muy buena competidora y me gusta que ella reconoció también lo mismo de mí. Y sí, no la voy a defraudar, de verdad, ni a ella ni a nadie del público, de los que creen en los combatientes, porque yo sé que tengo mucho por dar, por demostrar. Me muero, señora, Dios mío. ¿Alagarías algún ex, alguna ex de tu actual compromiso? ¿De tu actual compromiso? Por supuesto. ¿Qué es fuerte el compromiso? Por supuesto. ¿Sí? Por favor. Yo estoy bien segura, no tiene nada que ver la relación pasada con el ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!